Ojos mi querida Tula, a tu compañero de colegio Y quiero que ustedes vean el reencuentro, vamos a verlo, fue lindo Él es César Alcedo de 43 años, más conocido como el Oiga Oiga Y vende comida al paso desde hace 10 años Y a que no se imaginan quien fue su promoción cuando estudiaba en el cole 1175 En su rico aucho que lo vio crecer ¡De promoción de mi colegio! ¡De mi colegio! ¡Potro Dios mío! ¡Su promoción de colegio! ¡De mi colegio! ¡Aguanta! ¡De mi colegio! ¡De mi colegio! ¡Despacio! ¡Sí! ¡Oiga, oiga! ¡Ya llegué! ¡Ya estoy aquí a comer! ¡Promoción de tu colegio! ¡Sí, de mi promoción! ¿Y tú has estudiado con Tula? ¡Con Tula! Hace años, hace años, cuando era chiquito A ella le gustaba bailar, a ella siempre le gustaba bailar Yo decía, Tula, Tula es la única que me va a bailar Y una vez le dije, presidente Enric y Salsa Y me hizo caso Sí, como lo acaba de ver Tulita fue su compañera de cole Y en plena grabación de una nota Lo terminó encontrando ¡Oye! ¿Y tú? ¿Acá hay que daría chambeas? No, yo tengo mi puesto así Yo vendo comida así, así, caminando por todos lados ¡Ah! ¡Mira! ¿De verdad nuestros hijos has tenido? Hay dos hijos, mamá ¿Y tu esposa? Ahí está en la casa, también ya tiene su taller de masajes Así también haces ¡Ah! Gente pujante de verdad, es de mi barrio Pero somos de mi barrio Y ya está aquí tu amigo, tu compañero Que pase César Alcedo del 1175 ¡Bienvenido César Alcedo! A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¡Su compañero de colegio de Tula! ¡Qué tal encuentro! ¡Espectacular! ¡Compañeros de Carpeta! ¡Oiga, oiga! ¡Ya estoy aquí! ¡A comer! ¡Compañero de mi vida! De verdad, está como loco, está como loco, de verdad ¡Qué sorpresa para él! Sí, la verdad que el día que fui para en Jicamarca, que estuve con Israel Me encantó porque lo vi, no lo veía desde hace años Pero hay algo que... Querida Tula, para tu compañero Porque definitivamente hoy es su día, es un gran emprendedor ¡Se abre la caja de sorpresas Tula! ¡Un carrito de comida! ¡Su cocina industrial! ¡Su refrigeradora! ¡Gracias a la Casa de Instrumentos Musicales! ¡Rivera! ¡Todo esto es para ti! ¡Gracias, Mario Rivera! ¡Ubícalos en Plaza 2 de Mayo! ¡72! ¡Y en la Avenida! ¡En la Avenida Nicolás! ¡Gracias, Instrumentos Musicales, Rivera! ¡Y gracias a Ollas Rey, que sí saben de cocina! ¡Todo esto es para ti! ¡Gracias, gracias a Tula, gracias a César! ¡Continuamos aquí porque a César le vamos a hacer una donación! ¡Gracias a Fundación Rústica de mil soles! ¡Mil soles! No pensé encontrarlo, no pensé verlo De verdad, estas son cosas que no pasan de casualidad No lo veía desde que era una niña cuando estudiaba en el año 35 Y ahora esto es para ti De verdad que para mí también es una sorpresa el equipo No me lo había dicho y deseo de corazón que te vaya bien ¡Gracias a Tula, gracias a Promoción!